NAR 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 Siempre buscando una respuesta Mi camino sin sentir Y entre tantos recorridos lo he encontrado en ti Te damos gracias por ese momento Cuando el corazón descubre que tiene sed de ti Y aquí estamos Señor en este día Nos congrega y nos mueve tu amor En la casa que acoge a tus hijos los hermanos Que en ti somos Señor Es la casa en que crecemos Conocemos y aprendemos A quererte y encontrarte A seguirte y buscarte La familia que formaste Gracias Señor Ya que estamos Señor en este día Nos congrega y nos mueve tu amor En la casa que acoge a tus hijos ¡Gracias! Gracias por ver el video.